Hola amigos volvemos a un canal de youtube y como ven estamos jugando este jueguito sobre Dauna Stickman Epic 2 yo he visto en un video de una youtuber de que es una mujer que jugó este juego pero me da risa porque tú dibujas y más que yo dibujé estos dibujitos y no sé por qué tiene una mano en la boca este tipo y este no ya pero lo que entiendo es así de que yo avance un poquito el juego para ver cómo era y digamos tú inventas a un personaje Y tienes que inventarle también un nuevo amigo a ese personaje y ese amigo se cae en una pintura que vuelve malvada ese dibujito que has hecho de su amigo y comienza a destruir toda la historia Ya y con el primer personaje que tú has hecho tienes que volver a transcribir toda la historia y tienes que detener a tu amigo que hizo daño a esa historia lo que destruyó Ya y continuemos con la historia de Dauna Stickman Ya y comencemos Esto que debemos picara acá Y la pregunta del millón ¿Cuál personaje he dibujado? Tienen que saber qué personaje he dibujado Tienen que saber qué personaje he dibujado Y comenten en los comentarios para ustedes qué personaje he dibujado Y yo le voy a responder si está bien o si está mal Y ahora sí me voy corriendo ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Argh! 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 ¡Ya! No entendí tan bien ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que vaya por la búsqueda! ¡Un copia otra! ¡Un copia otra! ¡Un copia otra! ¡Un copia otra! ¡Cuidado! ¡Ah ya! ¡Un copia otra! ¡Argh! ¡Aaaaaaaaaa! Vamos todavía ¿Qué va a hacer? ¡Ey, ya poco! ¿Va a trabajar para mí? ¡Ah, yo ahora soy un buen dinero, a parecer! ¡Gracias, de nuevo! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Ah! No puedo de romper todo esto porque me voy a hacer que le diga que puedo decir de nuevo todo ¡Ah! 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 Es que está difícil esta parte ¡Continuar! Y me morí Vamos a intentarlo de nuevo No, tengo que hacerlo de nuevo todo Ya, voy a parar esta parte Y... Y lo dejaré donde la parte donde estábamos Y en 3... 5, 4, 3, 2, 1, y va Gente, no sabía esto Miren, de que la pared también... Si le das un pico a este hombre También te daban esto, mira, un color Acá me dejaba un color Acá, acá, justo y por favor Y ahora sí, voy a parar Me da risa cuando habla este tipo Ya, voy a parar de nuevo Y donde estaba el... El video donde perdí Lo voy a continuar Y... ¡Pap! Ya, y como esto era... Ya me di cuenta como pasarlo Solo tienes que destruir las roquitas Estas ropas que te vienen acá donde me mataron Solo tienes que golpear los dos Moverte cada rato Si van a matar los carros Y... 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 Una carrera, acá está, ¿no está? Ah, por cierto, si en los comentarios Quieren que los salude, ponganme en los comentarios Que los salude y en el próximo video que haga Voy a saludarlos Con gusto, amigos Y sigamos con el video No sabía que un lápiz era una llave, mira La pillada, ¿qué se va a convertir en un lápiz? Ya, llegué Y compité las hojas Está recreando las historias Y tenemos la tercera Tercera o segunda parte de la historia No me acuerdo con él Porque me distraje un poco Y acá lo tengo que comprar Bien, le voy a enseñar la primera parte como era Ah, también, por cierto También pueden crear otro personaje Si quieren Yo creé ese y otro más Pero me gusta más este No me acuerdo con él 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 Miren quién tiene la llave ahí Le voy a cubrir a mis amigos, my friends Miren 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 Estamos Pierrotos Que exagerado No es verdad No me parece que lo va a matar esto porque nos enfrentamos contra alguno de esos mas gigantes ¡Gracias! 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 ¡AQ! Veo, casi... ¡Ja! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?